Te veré en cada lugar donde estuvimos Mi corazón te estará abrazando en cada momento Te veré en aquella pequeña cafetería donde desayunábamos cada día En el parque más lejano de esta ciudad donde las palmeras inundan el lugar En el pozo de los deseos que nunca llegan donde los niños gritan y van a jugar Te veré y palparé tu cara bonita, te veré tan solo con mis manos Y aunque mis ojos no te vean te estoy viendo Y sin verte tu cuerpo hermoso lo estoy viviendo Te veré cuando el sol aparezca en la mañana Te veré cuando la noche llegue a tu ventana Y miraré la luna para verte mejor Y alcanzaré una estrella para ofrecértela, mi amor Te veré en cada hermoso día del verano Te veré en lo hermoso, alegre y soberano Y cuando llueva cantarás te veré en la lluvia Que empapará tu pelo, tu cabellera casi rubia Te veré y palparé tu cara bonita Te veré tan solo con mis manos Y aunque mis ojos no vean te estoy viendo Y sin verte tu cuerpo hermoso lo estoy viviendo Te veré y palparé tu cara bonita Te veré tan solo con mis manos Y aunque mis ojos no vean te estoy viendo Y sin verte tu cuerpo hermoso lo estoy viviendo Yo tu cuerpo hermoso lo estoy viviendo con mis manos